Para ustedes y sus familias, mi saludo, mi oración y mi bendición. En esta octava de Pascua que estamos viviendo con Cristo resucitado al centro, hoy lo encontramos en el Evangelio apareciéndose a un grupo de apóstoles, de discípulos, que estaban en las actividades cotidianas de la pesca. Y cuando se aparece, los invita y se da a conocer frente a ellos con la fracción del pan, con la Eucaristía. Es en la Eucaristía donde los apóstoles y los primeros discípulos empezaron a reconocer al resucitado. Por eso es tan importante para nosotros la Eucaristía, porque es fuente de vida, es la presencia viva de Jesucristo en el altar. Y es en la Eucaristía donde nos alimentamos con su cuerpo y con su sangre y reconocemos a Jesús como el resucitado. Sin Eucaristía falta el alimento espiritual, falta el centro y culmen de nuestra vida cristiana. Que podamos valorar más la Eucaristía y reconocer en este alimento a Jesucristo resucitado, que es fortaleza para nosotros en el camino espiritual. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.